¡Hola vos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, esto fue un regalo de Juan, era una sorpresa y bueno, una sorpresa que no fue tan sorpresa pero la intención de él él nos convocó hace un tiempo, nos trajo acá desde Quilmes, así que bueno, espero que te haya gustado Me encantó, quisiera que se quedaran todas las noches Bueno, tampoco tanto. Muchas gracias Muchas gracias. Seguimos con algunas canciones más igual, ¿no? Ella toca la trompeta ¿En serio? Hace dos años de trompeta y quiere tocar violín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!